Buenas chavales, os voy a hacer un pequeño vídeo a base de cortes, un vídeo casero amateur de por qué mejor vivir en el entorno rural. Sombras refrescantes, paisajes idílicos, son todo ventajas chavales. Cártel 30, buena señal. Con carteles 30 no defraudan nunca. No he podido evitar hacer escala aquí, nano. Mira qué tiernito está. No hay que abusar chavales, hay que coger lo que necesites y seguir. No veas cómo estaba el hígado de Sanayatela, en su punto gordito, la guila rural. Dios proveerá. Bueno gente, la cara norte siempre te trae buena sombra. Y cómo se nota chavales, con un día de sol de 30 y pico, aquí se está de lujo. Corre el aire y cuantos más metros ascendemos más corre el aire. O sea que un buen rollo increscendo chavales, esto de vivir en el entorno rural. Dime en una ciudad si puedes hacer esto. Me ha pasado algo acojonante. Me ha dejado, vamos, acaba de pasar bajando un punto todoterreno con un tío solo, con una mascarilla puesta, nano, alban y valente, o sea, a flipa en colores. Por aquí, en medio de la nado, pues aquí, nano, me he tenido que cruzar aún notas, en todoterreno, él solo, con su bozal. A ver, ¿a dónde va a parar la humanidad? Espero que se haya escuchado algo, nano, pero es que me he quedado a cuadros, tío. ¿Hasta dónde va a llegar la subnormalidad de este mundo, nano? Si tiene que ir por aquí alguien en su todoterreno solo con su bozal, asfixiándose, respirando sus exhalaciones venenosas, por cierto, y vamos, jodiéndote la salud por amor a la antena, no, hostia, con los teledirigidos estos, tío, yo flipo. Por eso hay que vivir en el entorno rural, porque estas cosas son, pues, ¿qué te voy a decir yo? La ballena blanca, de esto que lo ves de uvas a peras. Aquí la gente quiere respirar, quiere vivir. Mira qué panorámicas de la hostia. Hostia, esto está difuminado. Mira, chavales, qué panorámicas de puta madre. Y aquí que corre el aire, pues uno puede disfrutar. Chavales, huid de las ciudades. Es lo mejor que haréis. Fijaos, chavales, el nivel importante de gaseada que tenemos. No se ve ni a 10 kilómetros. Napa. Gorilas en la neblina. Si es que no se ve ni a 10 kilómetros. También es que está contra luz la neblina, pero, joder, menudo calor es pa'yer. Hoy día de calor es pa'yer, vamos, con todo a dar de la ley. Una gaseada, importante gaseada. Y si eso me decís, si en 10 minutos de paseo en la ciudad veis cosas por el estilo. La ciudad no puede competir con el entorno rural, pero no, por ningún rato. Solo vale para zombis. Buah, caidecito más bueno, loco. Buah, caidecito más bueno, loco. las sombritas está bien porque correr ahí pero aún sigue pegando en tus calores seguimos en el ascenso un paseo rápido parece que del mar quiere entrar algo de humedad y convertirse en nubes pero con la calima barra fumigación que hay no hay nubes la nube se digrega en toda la atmósfera y tenemos nieblinas bueno chavales preparad la fuga porque en la ciudad ya no hay nada para vosotros espero que no se vea borroso y se vea algo porque hacía contraluz desde luego mal pero espero que algo se haya de ver hemos llegado el corral abandonado dejado de la mano de Dios que airecito más bueno hace primo esto de la rueda es la hostia todo está cerca cuando quieras en 10 minutos estás allí o allí crema y ¡Gracias! No sé ni cómo aguanta ahí el agua Un puto milagro que quede agua ahí aún sin evaporar Porque aquí llevamos meses y meses sin llover ya ¡Gracias! 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 Pues bueno, por lo menos me cruzaba dos personas más andando Y joder, no iban enmascarados por lo menos, menos Otro punto más para el entorno rural Aún queda un último reducto sin gente enmascarada Con ganas de vivir Nos va moviendo chavales, muy para abajo Esto es como esquiar, primo Esquiar sobre piedra Pero por lo menos aquí en estas altas cotas Corre el aire fresco, porque es que si no, neno, te cagas Pues al bajar al llano, claro, ya hacía menos calor y ya la gente había salido Pero veas que aquí en el entorno rural Pero veas que aquí en el entorno rural Un tercio lleva mascarilla En plan esquizofrénico En plan esquizofrénico, Aníbal Lecter Los otros, vamos, van a normal Unos sin y otros con la tocha por fuera O con la mierda esa en la mano O con la mierda esa en la mano Por lo demás bien, aquí da gusto Ves, he pasado de otros dos sin mascarilla De adorno Como el que lleva un collar o un amuleto de la suerte Para el mal del ojo, pues lo mismo Lo mismo, lo mismo Hostia, que país, neno